Se viene la gran final, una final que en principio tal vez nadie se esperaba, pero que conforme pasó el evento se estaba dando y se estaba conformando cada vez más. Por un lado, del lado de los argentinos, Papo y Stuart. Por el lado local y mexicano, Johnny Beltrán y Lobo Estepario. Así es, no es Asesino ni Dominic, es Lobo y Johnny Beltrán. Una final que la verdad yo no me esperaba, la verdad yo esperaba aquí a Chuty, Scone, Asesino y Dominic, pero la verdad es que ambos lo hicieron genial. Sobre todo Papo y Stuart que vencieron y se sacaron la espinita contra Chuty y Scone tumbándolos en semifinales y Stuart anda on fire. Vamos a ver qué tal lo hacen. Por cierto, ese aplauso va para el público de Monterrey, la verdad, demostrando que es uno de los mejores públicos de aquí de México, ¿vale? La verdad es que ya lo había dicho, Monterrey y Guadalajara se han portado a la altura. Esta vez le tocó a Monterrey, en la siguiente congueto le toca a Guadalajara. Vamos a escuchar. ¿Le creen a Papo? Sí, neta miente. Está soltando un contenido que es muy decadente. Johnny Beltrán es demasiado inteligente. Y si hablamos de tu IQ, eres como este maniquí, solo tiene tres puntos en la frente. Shhh. Shhh. Perdón. Perdón. ¿Pueden cerrar el orto? Gracias. Silencio, por favor, amigos. Muchas gracias. Bueno Apenas estaba hablando bien De la gente Si alguien quiere seguir Yo vengo acá al escenario y lo invito ¿Estamos? ¿Puedo seguir? Estoy trabajando, estoy rapeando, estoy haciendo lo que me gusta ¿Puedo seguir? Gracias Bueno A ver amigos, por favor Queremos que esto siga Apenas estaba hablando bien Que tiene México para los participantes Quiero silencio Bueno Ahora sí Me voy a tomar un trago de Red Bull Delante de este pendejo Tan rica Tan cerca Pero tan lejos Después Te lo podría decir 36 veces Y repetírtelo de nuevo Tú no haces barras Haces rimas Guarras Que me pegan Los huevos Se las pensó como media hora Pero ¿sabes por qué se está sentando? Porque el papo estaba disfrutado Del tremendo cojín que le estamos dando Y esta mierda Se parece a tu manzana Porque le hacemos un hoyo Le prendemos fuego Y fumamos marihuana Que buena lobo ¿Me convidás? Yo también fumo marihuana ¿Me convidás? Estaría bueno Pana Este rapea Y no dice nada Pero la gente lo grita igual Es como Si no lo escucharan Conocen al corral de Jimmy Es de acá ¿No, pana? Si Yo vi un video de él Donde hablaba de los 10 mejores freestylers de año Y ninguno de ellos dos estaban Simón, puta Ese pendejo dijo Estos vatos son los mejores en las improvisaciones Literalmente esto hago con sus opiniones Esta es una rebeldidad Este rapero X lo tengo con mi control Bueno Johnny revolea las cosas Y piensa que la aniquila Tu rap es como este control Porque se quedó sin pilas Y la rima de la manzana Me pareció excelente Y te quedó increíble Porque es la mejor amiga de Babe El chanchito valiente Vale Soy valiente porque siempre me paro de frente Y este puto me quiere tirar ganchos Pero son como este Nunca los vimos transparentes Ahora Yo soy como el Super Nintendo Y vine A jugar con estos putos Porque tú quieres jugar conmigo puto Y a mí me sobran los cartuchos Bueno Para los que no entiendan Antes el Nintendo En lugar de discos O digitales Utilizaba Cartuchos Barras ¿Se imaginan cómo le quedaría Esta toallita A Johnny de capa? No por eso soy un genio Pero esta lámpara no me atrapa Te molesta el corral de Jimmy Pero hace directo con Tesla Te saltó la chapa Pobre de Johnny Vino Stuart Y le hizo quemar las papas Ya está rápido En los 90 de la época de discos Caña que a la verga que tú eres una rata Segundo lugar Conformate con la plata Es normal que en el parque Cuando estén rapeando estos raperos Trozarte Alejate y no te hagas el agresivo Porque culpa mía No va a quedar ningún mosquito vivo Ya, ya, ya Ok, perdón Ya, ya Ya Perdón Es que pensé que estaban haciendo mucho ruido Aunque no entendía por qué Si no tenía contenido Pero no te preocupes Te vas a aborrachar que el tino Hoy el tequila Lo ponen los alcantinos En serio Sabes que yo te gano Todos sabemos que El tequila es mexicano Sabemos que se le hace Escribe este psir Oye papo Esto es para ti ¿Qué? Vale Eso es para mí Para vos una dieta Gordo infeliz Sí No es sartén Es sartén Si tan rapero soft Primero pronuncia bien Oh Claro que pronuncio bien Le doy dos cachetadas Y te regresas Ok No puedes hacer nada De esta mierda se trata Tus barras como este Son pistolas de agua Son pistolas de agua Y yo te disparo con ganas Mi pana Este rapero sabe que no tiene bala Agarra eso Es pa' que te firme la cara Y le pongas Yo ni besas Dios se la prepara En serio En improvisaciones Mira aquí tú podrías escribir Perfectamente tus canciones Tus rimas son demasiado baratas Hoy te llamaré Red Bull Solo estás dando lata ¿Qué mierda hablas? ¿Y por qué la tiras? Es papel higiénico Por la mierda que hablas Porque cuando a la bestia del hardcore Miras Se te cae toda la caca Pero era por atrás Pero que lo vea de a de veras Estas son unas rameras Y vienen a ser unas tijeras ¿En serio? Neta Vine a limpiarme el culo Con tus escritas de mierda Escritas de mierda Ya, ya Viene 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se la acabó Tres, dos, uno Sería de todo Hablarle de escrita Le estúas Si viene a improvisar Se nota que la incentúa Con el papel higiénico Puedo hacer escultura Vos haces un rap de oro Y te sale basura Se acabó Ruido, ruido, ruido Me gustó más el acapella Que en el beat, eh Me gustó más el acapella Que en el beat Sinceramente El beat estuvo muy flojo Por parte de ambas Partes Y en el acapella Fíjate que me gustó Un poquito más Lobo y Johnny Pero poquito O sea Igual estuvo muy parejo ¿Vale? Vamos a ver Qué sigue Qué pasa Qué Siguiente ram ¿De cómo es? Tres, dos Tiempo Los españoles ganan en Chile Los argentinos ganan en México No está mal o no Significa que ellos Hayan perdido su ejército Todo lo contrario Si lo piensan Terminaría siendo un éxito Sería muy bueno Que la bandera Se opacaran con el léxico Mira va pero Tú no tienes el talento Oye puta La verdad Que yo ya te vi En un evento Vos ganó en Argentina Diciendo pura mamada Y ahí hijo de puta Nunca te vi decir Nada 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 Pero tira el skin Solo suelta prepa Dada Cuando tira Compa Pauline Miren que yo soy gordo Cuando estoy soltando Technique Pero entre estas dos ballenas Me siento como Brad Pitt Este es un gordo Te juro que aquí yo me jato De talento que yo te pongo en serio Que en corto te mato Aquí somos más gordos Aquí somos más hardcore Así que qué miedo Nos puede dar el papo Te puede dar el papo Te puede dar la chance De que corras antes De que te agarremos Y te matemos Porque para mí no son parce Si ponemos en una balanza Tu músculo y mi frase Se van a dar cuenta Quien es el físico culturista De la clase La balanza se va para mi lado Por eso Johnny Bess Te ha ganado Me dijiste ballena Eso voy a contestarte Tú eres Pinocho Así que vine a devorarte Él es Pinocho Y vino a devorarme Me parece excelente De todo lo que hizo Alarde Soy Pinocho En esta tarde Pero en verdad Soy Shepeto Porque gordo Soy tu padre Tú no eres mi padre Eso es lo que te dijo De hecho estoy celoso Es la mascota de Mauricio ¿Qué? En serio Que ahora mismo a ti Te aterra gordo Por rojo Y te vas forrado Pero en una bolsa negra En una bolsa negra Y yo te muestro el contraste Que decir que muestro Mirame a mí O se nota que no me contraste Que la ballena Pinocho Va a comerlo Eso contaste Lamentablemente Papo es vivo Y lanzó el arpón Antes Tú Lanzaste el arpón Yo lo mató a tu amigo Lo lancé a tu pulmón Tú no eres bueno Haciendo una improvisación Creo que este pato del papo Nunca se ha llevado Con la palabra campeón Qué pena Qué pena La bolsa y la condenas Este gordo Genera Vergüenza Genera Me explica la rima Y me envenena Cuando explican el chiste La rima no fue buena Eso que te pesa En serio que te estresa Cabrón Yo vine a enseñarte A volarte la cabeza Cada vez que dices Que del hardcore Es una bestia Y te quedas sin voz El hardcore Se muere de vergüenza Esa fue muy buena Esa me gustó bastante Este minuto igual O este round más bien Bastante flojito Por parte de ambas partes Vamos a ver si mejoran Con el tercer 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 Y cuarto round Y este round Les cuesta mucho Los freestylers En general Con las terminaciones Ni me preocupo Cállate puto Que en serio Que aquí yo te educo Es normal que lo pongan Esto yo ya estoy ruco Pero en serio Que yo no caduco Este bebé es de plástico Pueden llamarle de duco En el cacique Hardcore puto Con mis técnicas Yo super sumo Que lo aplique Mientras me tome un sumo El cacique mata al Paco Mientras que se come un truco Este me espero Es mejor que solo explique Es obvio Que yo ni lo critique Así que No me ganas Con tu flow cacique Aunque va que Dios del cielo Y te lo multiplique Solo sos bruto En un desacato Otro rapper puto Que si disparo Mato Te mato Va Neptuno Con el flow Me desataco Tengo los mejores trucos Para este atraco Le di un pergazo Es normal que lo salpique Normal que el verso Es normal que a ti te ubique Este puto se siente un cacique Yo soy la coca del chapo Vine a despiarte el tabique La coca del chapo Lo dice este puto Y se siente que el cacique El rey Mano arriba Como Juana De arco De ejecuto Guarda cacique Que el tabique Te lo rompió El palco y punto En serio Tú eres un imbécil Yo me siento Ed, Edi, Edi No sé si lo entendiste Puto Mira Ed Uco Por favor si es simple Se nota que ahora No me piste Uy ya lo entendí O decir que querés romper Su tabique Pero si querés romper El mío Espero que tráigalo De una cancha De críquet Que desde chicle Es normal que te lo explique Que con cada verso Que te aviente Lo califique Que el pan como Dios Lo multiplique Ahora si vas a ser profundo Cuando te pique Hey Aco De repente Como en Iquique Que más pique Que excelente Quieren que lo aplique Mientras que formique El coeficiente Guarda por inhal El paco flaco Que tu tabique Está indecente Se acabó Ruido 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 Aquí me gustó Un poquito más Lobo Y Y Johnny Stuart lo intentó Le costó Pero lo intentó Y bastante bien Pero Siento que aquí Estructuró Papu Pero no le vi Tanto sentido Me explico Utilizó La temática Y estructuró Pero no tenía Tanto impacto Porque No tenía mucho sentido Para mí Creo ¿Vale? Así que este round Por muy poco Para Lobo Y Johnny Desde mi punto de vista No sé que vayan a calificar Obviamente Los jueces ¿Vale? Si es por técnica Y eso Pues a lo mejor Si Papu Y Stuart Vamos en 3, 2, 1 Acaso En la cabeza No te hace bucha Que se nota Que está gritando Mucho menos Mi barra Que la tuya Con el tiempo Esto trae consecuencia Prefiero dormir Siento un segundón Que dormir Con tu conciencia En serio Tú no te confundes Pues te lo cumplo Pues te mato En un segundo Este te lo dices Habla Franco Escamilla ¿Te dejaste la barba? Te gana por la pésima Quieren que le gane Por gastar las exagésimas Me gana en un segundo Qué pésima Si me gana en un segundo Yo te fundo en la milésima Oh Te fundo en la milésima Intentas el nivel Y no me alcanza Ni una décima Dices que no te gritan Las rimas No vi que te quejaras Cuando estabas en Argentina Pero en Argentina Eran las matices Gritaban las buenas No solo las grises Me habla de Escamilla Y no sabe lo que hice Solo sabe de un estandá Porque no es tan rapper Como dices En serio Yo no soy dance Rap Pero me pongo serio Me vuelvo tú ¿Tú qué quieres con ese gordo En el freestyle Solo te falta decir Soy el trueno pai Soy el trueno pai Yo como un común pai La bestia del cargo Cuando haces el freestyle ¿Es tu pack? Ok I got you Entonces yo soy Lutorio Who shot you Who shot you Con actitud Yo tengo versos Pero nunca has ganado A Red Bull En serio que esto es lo que ha pasado Con ese gorro de pesquero El día de hoy No puede pescar ni un resfriado Vos vas a aplicar un resfrío Lo bueno es que yo soy impune Porque encima es mío Él dice que el trueno pai A ellos le gustaría ser asesino Solo Que lo único que matan Es sus intestinos Cállate puta Quédate fuera Que si ni ve el juro Que me desespera Tú pareces Chucky en tu carrera Malas noticias Me dieron una bandera ¿Qué? 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 Soy el trueno Desde el bodueno Con este freestyle Porque cuando impapo Improvisa Remisa Elbisa Rap Es un genino En serio que aquí vino En esos buenos Voy a exportarte el camino ¿Qué? Tienes razón Stuart Soy el hijo de asesino Así que nos entrenó Para matar a argentinos ¡Oh! Y ahora si lo dudo Que feo que lo dijo Pa' cambiar el futuro Cuando le diga esto En su garganta Va a ser un nudo Que hizo Johnny Con la bandera Se la puso en el culo ¿Qué? ¿Qué? Yo no le levanto Porque soy Jemex Tú no tienes nada Tentex Te estoy enseñando Las líneas ahora Bienvenido a México Maradona Maradona Y lo tuyo Mala droga Pero papo con aroma Reparte Es el hijo de asesinos El cretino No es en estandarte Yo soy hijo de mi madre De mi padre De mi sangre ¡Oh! Padre de mi madre De mi sangre Sí Aceptalo papo Aquí tú ya no eres nadie ¿Qué? No se la puso en el culo Fue en la espalda Porque aquí Mi bandera me respalda ¿Qué? Mi bandera te respalda Qué güey No hay por... Viene Viene Fue buena Digo no tanto para gritarla Pero fue buena Tres Dos Uno Tres Sí Obvio que te respalda Porque es ley Pero te gritan más Porque yo digo guacho Y vos decís güey Decís que soy Maradona Obvio que sí rey Entonces bienvenido A mil nueve ochenta y seis ¿En serio? Que hablan de ochenta Seis La verdad que aquí Yo soy el rey Lo dijo porque Se las prepara mi hermano Y ganar Equivale a ganarlo Con la mano ¡Oh! Con la rima Lo vacuno Es el rey Adilas De los Uno Cuando llega Papo en siglo Formulo A la vaca Papo placa Te destaca Y te vacuno ¡Oh! Te voy a partir la voz Yo soy el bronco Corto la mano de Dios ¡Ché! ¡Ché! Así que mejor No te equivoques La puta de asesino Contra el semen Del te toque ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Peparada? ¿Pegato? ¿Ahora la tiran De la nada De novato? Yo mato dioses Porque soy crato Te molesta la mano de Dios Porque solo sos un santo ¡Oh! ¡Eh! ¡Santel! La verdad Yo no te aguanto Soy un santo Vapeo Aunque pase la prisa Hoy el santo Te está dando Una santa putiza Se preparan las rimas Y no son citeros La preparan en diciembre En agosto O en enero La preparan todo el año ¡Pajeros! Jalín La de Sayayin 2.0 ¡Oh! Pa' qué te empachas Si son las mañas Que tú usas con el cacha ¡Oh! Dime qué presumes Idioteces Y será de lo que careces ¡Uh! Me toca a mí La santa putiza En la que se da Lobo este pario Con la tiza Y se caja Se va a venir A dar una paliza Pero nunca gana La colocada Con improvisa ¡Ah! Se trabó ahí Creo Eh... Acá el que la improvisa Bueno Yo como que se trabó No sé Estuar bastante bien En este tercer round Eh... Lobo y Johnny De menos a más Y Papo pues Eh... Disfrazando Su falta de punch ¿No? En este round Siento yo Eh... Lo... Lo mejor Lo... Obviamente Lo... Moldeó Lo envolvió En una Estructura Y un flow Bastante bueno Pero Ahora sí Sin contenidos De mi punto de vista Quiero que me ayuden Y ya saben cómo es ¡Vamos desde el 10! ¿Qué será? ¿Réplica? O Papo y Stuart Johnny y Lobo ¡Papro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! Sí Es lo más justo Un Johnny Y Lobo Un Papo y Stuart Y tres réplicas Sí Lo más justo Vale ¿Quién será? ¿Stuart contra Johnny? ¡Papo contra Johnny! ¡Papo contra Johnny! ¡Papo contra Johnny! ¡Papo! ¡O! ¿Papo contra Lobo? Confío mucho en mi compañero Viene ganando todo Va Stuart contra Johnny ¡Uuuh! Stuart contra Johnny Stuart viene encendidísimo Y Johnny no está En su mejor momento Siento yo que Esta batalla Se veía un poquito mejor Lobo Un poquito Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hace Johnny Y Stuart Venía cerrando bastante bien Este puede ser de Stuart ¡Vamos en tres! ¡Dos! ¡Ah! ¡Qué hermoso se ve eso! ¡Felicidades porque han ganado! ¡Felicidades porque se la han llevado! ¡Es Arcadmo! ¡No lo entiendo! ¡Es fracasado! El campeonato no vale Cuando está Inver de jurado Inver de jurado Eso es lo que dice pana ¿Viste lo que pasó? Recién me dio que lo dejé de cara Es con la victoria que va a tener el pana Le quiere dar la mano Pero se la ve a dejar estirada Me la vas a dejar estirada Lo siento Se la contesto yo de porada Yo estiro la mano fácil Luego te escupo fuego Pues compites contra Dalzin ¡Oh! Contra Damzin ¿Qué más? Ahora Damzin Mientras rapeo en el compás Porque pa' mí sos fácil Y pa' salraz No tengo que tocar tu mano Para señalar mi as ¡Oh! En serio no voy a tocar tu mano Lo siento que yo te gano Porque soy vida Déjate de estupideces Te convertiría en oro Pero no te lo mereces No quiero ser oro Me encanta hacer cartón Porque así es como se saca el cartón Yo no quiero ser oro No me aguanto Escribo con sangre Prefiero ser un papel blanco En serio Eso no concuerda Pero es un prisionero Porque escribe con mierda Yo no quiero ser hardcore En esta ocasión Pero la vida No me deja otra opción Puede decir que estoy en la cárcel Es cierto Pero no me preocupa Porque estás muerto Me siento fit y sed Lo siento Escribo en la cárcel Doy conciertos Rico muerto Rico muerto Soy un experto Yo en verdad te gano Vapeando en el desierto ¿Sí? En el 56 No lo notas Porque hoy mi indirica Te dejarán en bancarrota Quieres quedarme en bancarrota Es preso Quieres que yo te gane Me quedo sin un peso ¿Queres ganarme vos? Quédate sin pesos ¿Queres que yo pierda? Sé que me quedes sin versos Sin pesos Este bando que me está Hablando de pesos Si papo te ayuda en la tribuna Si tú te quedas sin pesos Él te da un peso en pluma No vas a poder dormir Es lamentable No vas a poder dormir Es lamentable Te diste cuenta que no sos grande Con cuatro mil mexicanos ¿Puedo morirte de ganarme? ¡Tiempo! ¡Se acabó! Esa última que tiró Johnny Muy buena, ¿eh? ¡México! Peso pluma ¡Ande ruido! ¡Ande ruido! ¡Ruido! ¡Ruido! Se sintió mejor Stuart Pero Johnny también tiró buenas Yo daría réplica o Stuart, ¿vale? ¿Edición mundial? ¡Cuatro! ¡Tres! ¿Réplica o Stuart? Digo ¡Uno! ¡Stuart! ¡Vapoooo! La verdad Bueno, otra vez cayeron los locales en final La verdad es que Stuart lo hizo bien Estuvo muy fino en toda la competencia Y ahorita se notó, ¿vale? Yo sabía que Johnny estaba bastante bajo de nivel Hizo muy bien las cosas Pero Stuart sí se sintió un poco mejor, ¿vale? La verdad Merecidísimos campeones De hecho, desde la semifinal Se veía y se apuntaba que iban a ganar ¡Ah! Tremendo, tremendo Pues nada Si te gustó, deja tu like Suscríbete Y no se suscrito Aquí va la campanita Y nosotros Bueno, yo te veo en el siguiente video Aquí te dejo una recomendación Y esto en el siguiente video fue más ¡Adiós!